Hoy el grupo extenso de Linares, échale compadre Ahora sí ya es imposible, el vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino, en la suerte de maricón A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala y no hay nada voluntario Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia que no le pesa Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Amir Cveto Por el